Todos tenemos defectos y nos gustaría que los demás nos tengan paciencia con ellos. Pero para eso también nosotros debemos tener paciencia con los defectos de los demás. Este domingo es el domingo siguiente al domingo de resurrección y es el domingo de la misericordia. Y hoy me quiero detener en ese detalle, tener misericordia con aquellos defectos de los demás. Y en concreto, tener misericordia con aquellos que les cuesta creer. El evangelio de este domingo es Juan 20, del 19 al 31. Lo conocemos muy bien, es el episodio de aquel discípulo, Tomás, que se rehusaba a creer en la resurrección. Él decía, si yo no meto el dedo en las heridas, mi mano en las llagas, no creeré. Le costaba creer. Pero fíjense, ante esta dificultad de creer, ante este defecto, pudiéramos decir, ni Jesús se enoja, ni los discípulos reclaman. Con misericordia entienden a este hermano suyo que le cuesta creer. Cuando nosotros nos hemos encontrado con Cristo, tenemos la más peligrosa de las tentaciones. Creerme superior a los demás, solo porque Dios ya se me manifestó. O cuando hemos sacado quizás un estudio de teología, de antropología, de filosofía, etc. Tengo un diplomita por ahí, tenemos esa peligrosa tentación de creernos por encima de los demás. Y eso es gravísimo. Hoy Jesús y los discípulos también nos enseñan eso, a ser paciente con los defectos del otro. Fueron paciente con los defectos de Tomás. Los discípulos ya habían visto a Jesús, pero Tomás todavía le costaba creer. Métete en la escena. ¿Y tú cómo hubieras actuado? ¿Cómo hubieras reaccionado? La palabra misericordia viene del latín miser, que significa miserable o desdichado, y corcordis, que significa corazón. Es decir, el misericordioso es aquel que tiene la capacidad de sentir la desdicha del otro. Sufrir con paciencia los defectos de los demás, además es una obra de misericordia espiritual. Por si no lo saben, hay 14 obras de misericordia. Siete, que son corporales, y siete espirituales. Una de las espirituales es sufrir con paciencia los defectos de los demás. Es decir, si al otro le cuesta creer, sé misericordioso. Si tú ya te encontraste con Cristo, perfecto. Pero que eso no te haga sentirte superior a los demás, ni mucho menos despreciarle, criticarle. Solo porque éste tiene una fe más débil, solo porque a éste le cuesta comprender más la palabra de Dios, le cuesta enfrentar los problemas, ten paciencia. Sé misericordioso. Dios tiene su tiempo con cada uno. Con cada uno se toma su tiempo. Si contigo ya se encontró, si contigo ya, pues, has avanzado, digamos, un poquito, que eso no te haga sentirte superior a los demás. Sé paciente como Jesús. Sé misericordioso con los defectos de los demás. Eso es ser misericordioso. Llevar con paciencia las debilidades, los defectos, los pecados de los demás. Recordando que el único que puede juzgar es Jesús. Jesús, a ti te toca acompañar. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te recuerdo que ya puedes visitar nuestra página web www.padresam.com Y ahí te puedes suscribir para recibir el Evangelio a través del correo electrónico. Ingresas tu correo y lo recibirás en el instante que se suba. Que tengas un feliz día. Soy el Padre Sam.